Buenas tardes, empezamos esta webinar en la que, como veis, van entrando ya participantes. Esta sesión quedará grabada, por lo tanto, después podréis verla en diferido si alguien finalmente no se ha podido conectar, pero está media horita, así que estaremos con todos vosotros, con todos aquellos que os habéis interesado por esta charla en la que tenemos muchas ganas de contaros. Si os parece, empiezo presentando esta sesión de fisioterapia maxilofacial en consulta privada que se titula The Next Big Thing, que nos impartirá Fernando Rui. Siempre es un placer poder tener a Fernando, que está justo en consulta y que se ha conectado ya para poder ilustrarnos con esta charla. Os presento. Fernando es director del Centro de Fisioterapia Reset y es director de Fisioterapia Maxilofacial. Él finalizó los estudios de fisioterapia en el 2006 y lleva muchos años de experiencia y desde siempre, porque ya él a veces me lo cuenta, que ya hizo su TFG en ATM y ya le interesaba todo este abordaje y por lo tanto, pues siempre ha sido un referente en el trabajo como fisioterapia maxilofacial. Yo, de hecho, conocí a Fernando porque ya tenía referencias de él y había derivado a pacientes y cuando en la universidad salió la oportunidad de poder presentar esa formación, porque yo pensaba que era súper importante por lo que aporta y por la ayuda que podemos dar a todos esos pacientes que Fernando ahora comentará, ¿no? Pues me presenté a Fernando y le dije, ¿qué te parece si organizamos esta formación conjuntamente? Cuando vi su pasión, cuando vi que él quería más, no era una formación como la que ofrecemos de título de experto, pero amplia, que en un año se pudiera dar por completo toda esta especialidad. Entonces vi que era atrevido, incluso más atrevido de lo que yo me pensaba, porque son formaciones largas y que implican mucha dedicación, mucho tiempo, mucho profesorado, pero que a la vez vi que era un éxito porque ha dado respuesta a estas necesidades formativas, es ya una realidad y este año incluso vamos a ampliar todo este programa porque vemos que hace falta más, ¿no? Entonces, yo es agradecerle a Fernando siempre esta dedicación, esta pasión y sin más el dar paso a su presentación para después ya poder, si acaso, resumir o dar respuesta a dudas o preguntas que vosotros podáis formular. Fernando, ¿qué te parece? ¿Entras? Bueno, pues venga, vamos al lío. Pues bueno, hola a todos. Ana, siempre que te escuche me pongo rojo porque me gusta mucho escuchar tus palabras. Y no, hombre, gracias a Ana, gracias a Blanquerna para confiar en mi currículo, en mi persona, para hacer la dirección de este posgrado que para mí es mi segundo hijo. Yo tengo un hijo, pero es que este posgrado es mi segundo baby. Y es, bueno, es una pasada poder contar con un staff brutal y lo más importante es contar con los alumnos con unas ganas como las que yo siempre he tenido para pasar fines de semana metidos estudiando y haciendo la fisioterapia que más me gusta. Y, bueno, veo que hay ya más personas. Bueno, os voy a presentar una charla que un poco define lo que le ha pasado a mi vida profesional. Yo os hago un poco de spoiler, os hago un poco de... Bueno, spoiler no, os hago un poco de briefing de qué me pasó a mí cuando yo acabé la carrera en 2006. Yo salía con mi título, estaba haciendo un posgrado de terapia manual. Y yo vi que a mí la fisioterapia más allá del cuello me gustaba mucho, pero no había nada. Y, bueno, pues yo trabajaba en un gimnasio, trabajaba haciendo vomis para la suerte social catalana, trabajé en otro gimnasio, hasta que me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era lo que le pasaba a la cabeza, a la boca y al cuello. Hasta el punto que me empecé a formar dentro del sector. Y me di cuenta que más allá de los típicos cursos de ATM de uno o dos fines de semana, no había nada. Y nada es nada. Y estamos hablando de 2006, donde Internet empezaba a ir un poco rápido. YouTube era el inicio de YouTube en 2006. Y, claro, no sé si los alumnos, los participantes que están aquí son jovencitos o muy jovencitos. Podéis escribir, si nos da permiso Isma, en preguntas y respuestas, la edad que tenéis, para que sepa qué edad tiene la audiencia. Y un poco orientaros y explicar este bagaje. Pues básicamente esto. Me pasó que yo empecé a dedicarme a consulta privada. Yo aquí era un despachito muy pequeño en el Echample, en Barcelona, y me veían pacientes con cosas raras. Nudos de cuello, dolor de cabeza, con tensión a las mandíbulas. Y como Ana me decía, yo trabajo a final de carrera, lo hice sobre esta región, y empecé a practicar cositas de otras modalidades de edificio, edificio deportiva, de trenaque manual. Y me di cuenta que, bueno, abrí una puerta que era asomarse y me daba vértigo, me daba vértigo. A ver, aquí, Miriam, Sergi, bien, 22, 23 añitos, súper. Pues bueno, un poco yo con esa edad ya estaba acabando y, bueno, pues... Me vi en la situación de, si quiero ir en esta dirección, pues como Juan Palomo, yo me lo uso y me lo como. Porque no había estructuras, no había espacios donde crecer en esta línea. Pasó un tiempo, cogí experiencia, sobre todo a base de trabajar con dentistas. Aquí la clave fue que le eché morro, en su día le eché mucho morro, y fui a llamar a la casa de dentistas, presentándome, diciendo quién era y qué era lo que hacía, y que si existía la posibilidad de ayudar a los dentistas de esas clínicas, haciendo tratamientos manuales de situaciones ortopédicas como tensión maxilar, apretamiento, clics articulares... Y sin darme cuenta, fue en cuestión de poco tiempo, en cuestión de 3-4 años, que poco a poco me llamaban pacientes derivados de médicos, bueno, de dentistas y de máxilos, para que les miraran a la boca. Y así, hasta el día de hoy, donde por suerte, podría decir que el 70% de mi agenda y trabajo full-time en privada, el 70% de mis pacientes son de cabeza. Por tanto, esta charla que os vengo a presentar es el resumen de lo que le pasó a mi carrera profesional y os explico hacia dónde creo que vamos. Entonces, ahora voy a compartir pantalla. Aquí lo vemos bien. Ana, ¿ves la pantalla? Sí, 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 está genial. Vale, pues el título define bien lo que va a pasar en los próximos 5-8 años. La fisioterapia máximo o la fisioterapia maxiofacial en la consulta privada auguramos que va a ser el siguiente pelotazo, el next big thing, si hacemos una comparación con otras disciplinas que hubo hace 10-12 años, como por ejemplo la fisioterapia uroginecológica o la fisioterapia, la fisiorespi y sobre todo la fisiopediátrica. Yo en 2006, cuando empecé a estudiar en la carrera, en los 2000 y poco, ya acabé en 2005-2006, uno acababa la carrera y era hacer osteopatía o cadenas musculares. Y a partir de aquí, espabilate. Pero con los años, igual que la medicina, empezamos a, los fisios, a centrarnos en especialidades. El interés en algo hace que seas muy bueno en ello y con el tiempo te hagas gran conocedor. Y eso hará que tu consulta acabe siendo una consulta de referencia en ese tema. Y esto lo vemos en Barcelona o en Girona o en Madrid o en otras ciudades donde hay consultas especializadas en fisiopreparto, posparto, suelo pélvico, pediatría, fisioneurológica pediátrica, etc. Y este tema, la fisioterapia de cabeza, cara y cuello, de hecho ya está ocurriendo, está empezando a ocurrir. Por lo tanto, os explico un poco lo que a mí me supuso años. Os lo voy a resumir en unas diapositivas durante los próximos minutos. Y me gustaría después que haya coloquio, que haya preguntas, porque me hubiese gustado que yo en su día, hace 15 años, me hubiese pasado esto. Me hubiese ahorrado mucha pasta y mucho tiempo. Pues bien. Para empezar, ¿qué es la fisio máximo? Pues una imagen vale más que mil palabras. Chicos, os pongo aquí un esquema donde vemos el cráneo, la bóveda cráneal, vemos espacio lo farincio, vemos espacio bucal, vemos raquís cervical, vemos un ojo, vemos aquí el oído. Chicos, a día de hoy yo sigo teniendo problemas en ponerle un nombre a la fisioterapia que engloba todo esto de aquí. No hay. En medicina, hace muchos años, existía la medicina de cabeza y cuello. Con los años, esa especialidad, medicina de cabeza y cuello, se superespecializó en máxilo, otorrino y neurocirugía. Claro, no sé si es por el sesgo de que yo he tratado siempre pacientes que la puerta de entrada ha sido la boca, la mandíbula, pero quizás la fisioterapia maxiofacial a mí me otorga la suerte de poder definir con un término, pues aquellas áreas, aquellas regiones, donde la mandíbula o el cuello y sobre todo la boca puede emitir, puede referir clínica o patología. Pero esto es algo que yo en su día propuse, me inventé y parece que la bola ha empezado a coger inercia, se ha hecho grande hasta el punto que veo que, bueno, me vienen pacientes con papeles, recomiendo, derivo al paciente fulano de tal para que haga fisioterapia maxiofacial. Y esto para mí es un hito. Y esto, después de tantos años y ya tengo canas, olemos, vemos que va a ser disciplina, de hecho va a ser temática, va a ser asignatura universitaria tarde o temprano, igual que es RESPI, cardio, Pedia o Neuro. Bien, entonces si desglosamos esta imagen en diferentes regiones, podemos decir que la fisioterapia maxiofacial es aquella destinada a la región cráneo-mandibular, cráneo-facial, cráneo-cefálica, cráneo-cervical y vestibular. De hecho, el oído es para mí lo que encierra, lo que engloba los trastornos ortopédicos que ocurren de cabeza hacia arriba por una serie de cuadros clínicos que se pueden confundir o se pueden solapar a trastornos que hay en región cráneo-mandibular y cráneo-cervical, como pueden ser los mareos, la inestabilidad, los acúfenos, la hiperacusia, el picor de oído, el taponamiento, bueno, un sinfín de cosas que vamos a ver durante el próximo rato. Entonces, ¿único nombre que define estas regiones? Pues chicos, sinceramente no lo sé, pero me salió fisioterapia maxiofacial y entre Ana, Blanquerna y Jordi Vilaró hemos apostado por este término y de momento funciona. Bien, la siguiente pregunta es, bueno, yo ahora estoy estudiando fisio o estoy acabando fisio, tengo mi trabajito por las tardes y, ostras, me mola lo que explica Fernando y me mola lo que hace en su consulta o me mola esto de la fisioterapia de cabeza. Entonces, ¿yo dónde puedo practicar pacientes con esto? ¿Qué son los pacientes de máximo? Pues mirad, los pacientes de esta disciplina van a ser aquellos pacientes que van a tener signos y síntomas, es decir, disfunciones del movimiento y clínica ya sea en el cuello, en la boca, en el oído, en la cabeza o en o en faringe. Por tanto, si vosotros a día de hoy desglosáis vuestros pacientes en cartera y preguntáis a todos aquellos pacientes que tienen dolor cervical, que tienen cervical o a todos aquellos pacientes que en la boca tienen síntomas o signos como que se estorza la boca o clics, a priori, estos ya son pacientes donde podemos empezar a rascar un poco para ver si les podemos ayudar en una serie de síntomas que quizás esos pacientes no saben que les podemos ayudar. Los pacientes o la población no tiene constancia o no sabe que los fisioterapeutas les podemos aliviar o mejorar de una forma significativa los mareos o que les podemos mejorar de una forma brutal las cefaleas o que les podemos aliviar el ciclo vigilia-soños, podemos mejorar el descanso con ejercicio. Entonces, la misma población o mejor dicho, si los propios fisios no sabemos un poco qué es la fisioterapia de cabeza, cara y el cuello, la población, nuestros pacientes tampoco están instruidos. Y es aquí donde tenemos que empezar a explicar qué es lo que hacemos para que los propios pacientes nos demanden esa ayuda. Esto es súper importante. Entonces, este contexto no quiero hacerlo pesado pero prestad atención. Mirad, si hablamos de cuadros clínicos, perdonad la diapositiva que es un pastelazo, pero en cinco regiones diferentes nos salen 22 cuadros clínicos diferentes que hay que saber, hay que conocernos para poderlos tratar. Significa que hay 22 diagnósticos médicos que tiene la gente de Barcelona o que tiene la población y esta misma gente no cae en que los fisios les podemos echar un cable. Por ejemplo, si hablamos de patología cráneo-mandibular, de diagnósticos médicos, no de síndrome sino de diagnósticos médicos, tenemos los clics articulares, luxaciones sin reducción, hipermovilidad con vilar, patologías propiamente inflamatorias como capsulitis, sonobitis, retrodiscitis, típico dolor neofacial y musculatura. Si subimos ahora un poquito más y nos vamos a la región cráneo-facial, podemos encontrar pacientes que tienen dolor facial atípico, pueden tener parálisis facial, parálisis de Bell, pueden tener clínica congestiva como sinusitis, pueden tener dolor retrocular tipo migraña o presión entre los ojos como una sinusitis del seno. Hablamos de la región cráneo-cefálica, típicamente hablamos de dolor de cabeza, podemos hablar de presión, de tener la presión como que el cuero que ha habido de aprieta, hablamos de diferentes tipos de cefaleas como pueden ser las hemicrañas, sunk y hasta 300 cefaleas más descritas por la JASP. Si nos vamos ahora al punto 4, la región cráneo-cervical, aquí seguramente os suena estos términos cuando hablamos de fisio-reuma o pato-reuma en la UNI como es la mielopatía cervical, los Arnold-Kiari, el síndrome o el atrapamento de Arnold o del nervio occipital mayor, la insuficiencia por la arteria vertebral, una insuficiencia de vértebra vesilar, inestabilidad cráneo-cervical, típico después de una tiga ozo-cervical y si hablamos del oído, que esto también es una región brutal donde hay montones de pacientes que no saben dónde ir, y los otorrinos tienen soluciones limitadas, pues hablamos de los vértigos paroxísticos, de las hipofunciones unio-bilateral, de la migraña vestibular, chicos, esta diapositiva simplemente la pongo porque esto es lo que yo veo en una consulta cada día y refleja la cantidad de cuadros clínicos que la gente padece y no sabe dónde acudir, estos cinco puntos se pueden hacer extensibles vamos, de una forma suez y la pregunta es nosotros como clínicos, como fisioterapeutas, ¿tenemos habilidades diagnósticas y rehabilitadoras de estos puntos? aquí lo dejo para poder responder sí, a mí me ha supuesto pues 15 años de carrera profesional, una cantidad brutal de horas de estudio y de dinero y por suerte ha tenido su recompensa tanto esfuerzo, pero es que cuando empezamos a hacer así y a una de estas personas con uno de estos diagnósticos le ayudamos no solamente le ayudamos a esta persona sino a todo su universo familia, compañeros de trabajo, compañeros de deporte, etcétera, vecinos que se va extendiendo, se va multiplicando y los efectos son multiplicadores no son sumatorios son multiplicadores créedme que el día que a una persona le le hacéis una maniobra de Dixalpike para demostrar un vértigo y le hacéis una maniobra de Semon que en una sesión esa persona está estable y como mucho en una segunda sesión esa persona está sin crisis esa persona no se olvida de tu nombre en la vida y no solo eso sino que vende tu nombre refiere tu nombre se hace prescriptor prescriptor se hace embajador de tu nombre y eso en esta región es especialmente particular wow menudo puzle ¿no chicos? ostras empezamos a estudiar un poquito qué pasa más allá de cervicales más allá de C1 y nos damos cuenta que el puzle es heavy y ese rompecabezas requiere de conocimiento y habilidad y experiencia para que esa dificultad pueda acabar siendo resuelta y ahora pienso en cómo empecé yo cuando tenía vuestra edad 22, 24, 25 años y me viera ahora nunca hubiese pensado ¿no? que un chico aquí en un despachito en Barcelona hubiese podido hacer un bueno hacerse una carrera en una disciplina muy muy única y cómo además esta disciplina arrastra otros otros compañeros yo creo que el que se interesa por la fisioterapia de estos cuadros clínicos de estas patologías esto es un magnetismo uno queda enganchado y ver esguinces de tobillo o ver no sé cosas de este tipo como que han dejado de ser interesantes no importantes pero interesantes cuando uno tiene por primera vez un paciente con migraña y ostras ha aprendido varias cositas en un curso o alguien le explica o lee y aplica algo y ese paciente cambia es tan brutal esa sensación de ostras que esta persona con algo que los médicos dicen que es crónico para toda la vida que no se arregla ostras ya ha pasado un mes sin ninguna crisis eso no tiene precio eso no se paga bueno os propongo el siguiente ejercicio chicos hay 14 personas en la sala no sé si son de Barcelona si son de Cataluña si son de otras regiones de España os propongo un ejercicio que vais a ver un poco la magnitud de por donde van los tiros mirad la epidemiología nos va a decir qué capacidad de trabajo vamos a poder tener en un lugar determinado yo pongo el ejemplo de Barcelona que es donde trabajo vamos a hablar sobre patologías de ATM los clics de ATM pueden ser luxaciones con o sin reducción si cogemos números estadísticas en España sabemos que una de cada cuatro personas van a tener signos o síntomas de ATM de esas una de ese 25% solamente el 15% va a buscar ayuda es decir es la que va al dentista o va al máximo sabemos que el dolor es el principal motivo de consulta chicos escuchad bien una cuarta parte de la población adulta está cascada está cascada y encima con dolor pero solamente uno de cada seis personas busca ayuda y ahora es cuando flipamos todos cogemos el ejemplo de Barcelona el otro día estuve mirando datos Barcelona la ciudad de Barcelona tiene más de un millón y medio de habitantes y población adulta contamos de 18 a 65 años los jubilados no los cuento porque están jubilados me refiero yo a población laboral si contamos el 25% de población adulta nos salen 350.000 personas que pueden tener luxaciones con sin reducción clics articulares dolor en la boca pero cinco sextas partes o uno de cada seis pacientes solamente irá a buscar ayuda es decir nos quedan el otro pastel si echáis una regla de tres yo creo que los números son brutales para una ciudad donde está petado de pacientes pero esos pacientes no saben lo que nosotros hacemos comprendéis estos datos me parece brutal esto lo que significa es que si vosotros a partir de hoy mismo le decís a vuestros pacientes que hacéis una disciplina nueva que es la fisioterapia maxilogacial o que tratáis la mandíbula o los trastornos en cabeza esos pacientes se darán cuenta de que su fisioterapeuta no solamente hace tratamientos en la espalda o tratamientos locales sino más allá de la cabeza pero si extendemos esto a su red de vecinos de amigos de familia de compañeros de trabajo por eso os decía antes que esta disciplina es multiplicadora porque la cantidad de gente que está cascada con dolor que es altamente discapacitante buscan ayuda médica y la respuesta es farmacológica o férula y no hay más no hay nada más chicos no penséis que se hacen virguerías yo me conozco casi todos médicos de esta ciudad casi todos maxilos y el cirujano maxilofacial a día de hoy hace ortognáticas se pone a hacer implantes que es donde está la pasta y poco más pero el dolor nosotros somos expertos de las disfunciones del movimiento y del dolor por tanto si estudiamos un poco la epidemiología de diferentes patologías nos damos cuenta que los pacientes están en la calle simplemente hay que salir a buscarlos y saber cómo cómo explicarles lo que hacemos y el posgrado que hacemos en Blanquerna tiene esta finalidad relacionarnos con entorno médico con profesionales de otras disciplinas explicarles de qué forma nosotros a través de la terapia manual la educación y el ejercicio terapéutico generamos sinergias win-win donde ganamos los profesionales porque hacemos bien el trabajo y el paciente mejora y eso es brutal os pongo otro ejemplo para que veáis la cantidad de personas enfermas que están pulgando por la calle pero que no buscan ayuda porque no saben que pueden ser ayudados vamos a la hora de la migraña trending topic cogemos estadísticas nacionales que ya tienen un tiempo tienen 10 años y quizás a día de hoy se han han aumentado una de cada siete personas tiene migraña en la actualidad en España sabemos que son más las mujeres que los hombres y sabemos que estas mujeres ya están cansadas de tomar medicación no mola tomar pastillas toda la vida sabemos que esas migrañas tienen una relación íntima con el cuello es decir hay síntomas premonitorios como cansancio rápido fatiga bostezos y el onset del dolor es posterior empieza atrás cervicales lo que quiero decir es que si miramos la epidemiología si la cúmula cervical es el trigger o es donde nace o donde parte el fenómeno migrañoso las mujeres son mayor hay más hay más pacientes mujeres que hombres y nosotros en nuestra consulta tenemos mujeres que nos vienen por el cuello por cervicales que es la mitad de la agenda normalmente es 50-50 50 lumbares 50 cervicales las personas que tienen los pacientes que vienen por cervicales y que son mujeres preguntemos si tienen migrañas porque es fácil que te digan sí pero bueno yo tengo mi mejorocatil o mis triptanos hostia pero tú sabías que las migrañas se pueden tratar con fisioterapia y resulta que no tienen idea pues si ahora multiplicamos esto por ejemplo una población como Madrid vamos a flipar Madrid tiene una población de más de 3 millones de habitantes sabemos que el 70% son más mujeres que hombres en población adulta vamos a hablar de más de 260.000 pacientes a día de hoy que hoy mismo están teniendo migraña en Madrid me parece descomunal la cantidad de pacientes que hay en la calle la cantidad de fisios sin formación especializada que hay en la calle y ahí hay un hay un decalaje que me parece descomunal pues chicos un poco lo que os vengo a invitar en esta charla es que seáis listos y sepáis leer entre líneas que hay diagnósticos médicos hay patologías médicas con una cantidad de afectos de enfermos en España a tope que no saben que nosotros les podemos echar un cable chicos los pacientes están en la calle simplemente hay que explicar bien lo que hacemos y empezar a trabajar paso a paso paciente tras paciente para hacerse una cartera para hacerse una agenda de especialidad puede ser por a mí me supuso mucho tiempo pero a día de hoy con redes sociales y todo esto joder es que es es mucho más fácil ¿entendéis un poco como si leemos bien las estadísticas sobre la epidemiología se nos abre un mundo brutal si ahora estos mismos datos los aplicamos para por ejemplo el vértigo flipáis para el mareo ya no os hablo la inestabilidad toda la gente mayor va grogui por la calle las abuelitas y los abuelitos cada vez tienen la función vestibular más pobre tienen hipofunciones unio-bilaterales en geriatría si alguien de vosotros trabaja en geriátrico la fisioterapia vestibular es para empezar low cost no hace falta grandes inversiones preciosa y es que la tenéis a mano tenéis los pacientes en consulta y que es que ya los tenéis bien continuemos si vamos un poco más a la parte profesional ¿cómo hacemos nosotros para dialogar con estos profesionales? mirad os he puesto una lista de los médicos con los que yo me relaciono más fácilmente otorrinos super los otorrinos dan pastillas y los pacientes no quieren tomar pastillas los otorrinos derivan a fisio porque no quieren tener pacientes ineterno máxilo claro un cirujano opera los pacientes no se quieren operar ¿qué hacen los máxilos? de llevar el bruxismo a tope super neurocirujanos lo mismo un neurocirujano cuando hay una migraña cuando hay un dor facial cuando hay una enorragia de trigémino si no hay un signo objetivo o radiológico que justifique cirugía ese cirujano no opera va a necesitar una selamanga va a necesitar su su mano derecha que en este caso somos nosotros los dentistas que hacen ponen férulas y brackets entre medias para que el proceso del dolor sea mejor acordaros que los pacientes acuden al dentista por dolor como principal motivo de consulta estamos en las mismas férula analgésicos los analgésicos no reposicionan un disco los analgésicos no eliminan puntos gatillo los dentistas quieren tener físicos a su alcance fantástico los optometristas genial en consulta vemos pacientes que tienen convergencias oculares que tienen insuficiencia de musculatura oculomotora y esto puede generar compensaciones visuales donde la musculatura cráneo cervical se tensa y esto genera dolor de cabeza tensión los optometristas no tocan no no manipulan les encanta relacionarse con el fisio los neurólogos más de lo mismo los neurólogos que tratan pacientes con cefalea tensional barra puntos gatillo de musculatura masticatoria o cervical saben que la codeína gerocatil etcétera tiene efecto limitado a los neurólogos les gusta tratar con fisios y los psicólogos tres cuartos de lo mismo hay pacientes que por el cuadro ansioso nervioso generan tal tensión que apretan la boca tensan el cuello descansan mal entonces nos encontramos que hay psicólogos un poco open mind que son enrollados oye pues búscate un fisio que te ayude en esto para que el proceso de esta situación sea más fácil entonces fijaos que aquí no mencionamos los traumas los traumas no les molan los fisios a los traumas les mola operar lo que sea no los pongo porque de hecho no hay traumatólogos de cabeza ahí están los neurocirujanos o los neurólogos estos profesionales os avanzo que son enrollados les mola trabajar en equipo a mí me costó mucho en su día poder tener alianzas sólidas con traumas con traumatólogos estas porque son muy no sé son muy suyos conozco varios traumatólogos enrollados y hostia muy buenos cirujanos pero si hablamos de sinergias dentro de estas otras disciplinas estos profesionales son muy enrollados son muy agradecidos y de la misma forma es un quid pro quo yo dirigo muchos pacientes a hacerse pruebas médicas de competencias que no me tocan y ese diálogo pues mola es guay pues esto todos somos amigos que de hecho es lo relevante ¿no? alguien nos viene a la consulta con un cuadro clínico complejo pues no tener experiencia y la nota del doctor tiene su email o su teléfono hacer una llamada y hablar de ese paciente es bueno para ti es bueno para el médico y eso además genera bueno genera afinidades que se mantiene además a lo largo del tiempo entonces vamos a llevar esto a la práctica vamos a llevar esto a la consulta ¿cómo puedo hacer yo que la semana que viene empiece a tener pacientes de máximo? yo creo que esta semana empiece a tener pacientes de oído de boca ¿cómo me lo puedo empezar a currar? mirad pequeños tips sabemos que el 50% de los pacientes de cúmula vertebral suelen ser cervicales barra mujeres las mujeres se quejan más de cuello los hombros más de lumbares sabemos que la cúmula cervical y la mandíbula biomecánicamente y neurofisiológicamente van de la mano esto explica que muchos fenómenos que ocurren en la cabeza como puede ser el mareo la inestabilidad la tensión la opresión de cabeza el dolor de cabeza va ligado y que además en la población adulta una de cada cinco personas aprieta la boca chicos mañana mismo los pacientes que tengáis en consulta en una agenda que tengáis agendados uno pedid que abran la boca queremos ver si estos pacientes tienen impresiones linguales queremos ver si son apretadores porque se han gastado los dientes queremos ver si hay trauma cruzal si la dimensión vertical de los dientes se ha gastado esto es una boca de una persona de 60 años esto es la lengua de una chica de 34 años pasan muchos años para pasar de A a B pero nuestro trabajo es evitar que de A lleguemos a B entonces estas pistas estos signos nos indican que aquí hay disfunciones si miramos torus o exóstosis no es más que abrir la boca pues un guante de látex para las encías y si papáis estas hipertrofias de colágeno que son torus esto es un torus palatino esto es una exóstosis eso es un signo típico de apretamiento de apretar la boca de bruxismo cuando uno ocluye las fuerzas que hace la boca son tan heavy que la mucosa hace hipertrofia esto es simplemente pedir abrir la boca y que veamos que tiene esta persona si esto lo empezáis a hacer en cada paciente de forma sistemática es cuestión de días que esos mismos pacientes que os acudían por cervicales hostia resulta que ahora después empezar a tratar la mandíbula porque resulta que es apretador o resulta que yo que sé el cuello está tan tenso que cuando palpamos el punto gatillo genera mareo genera inestabilidad fantástico ya me sale un paciente vestibular comprendéis por donde voy los pacientes de maxilo ya los tenéis en la consulta pero no os estáis dando cuenta venga va el vídeo de una chica fijaos en el movimiento hagamos un análisis de movimiento abre desvía derecha y de pronto crack pulsación a la izquierda y al cierre repito el vídeo otra vez esto se ha grabado con el móvil abre la boca desvía claramente a la derecha crack luxación a la apertura y cierra en la aterotrusión bien estos pacientes los tenéis todos en la consulta y simplemente es empezar a preguntar cosas diferentes para obtener resultados diferentes si nos vamos a las cervicales bueno la típica imagen de la tigadosa cervical la rectificación cervical de por sí no significa nada significa que el cuello está rectificado pero si a esta rectificación le miráis en una transorada que es una imagen transoral vais a ver aquí C2 con su espinosa el rabito esto es el dense del axis pero fijaos que la espinosa no está centrada entre un pedículo y el otro esta imagen es clínicamente relevante la rectificación cervical no la población sana puede tener rectificación cervical y estar exento de clínica la población enferma puede estar exenta de rectificación cervical por tanto no es un signo clínico relevante pero si lo es que la C2 esté en desviación os pongo aquí el ejemplo Ana ¿me ves? Sí, sí perfecta vale pues mira os pongo el ejemplo de esta columna donde veis el diente del axis bien el que un paciente tenga la C2 en rotación chicos os aseguro que eso es clínicamente relevante y esto no es más que palpar el músculo oblicuo mayor hacia donde está orientada la espinosa de C2 y esto provoca desde cefalea acúfeno tensión en la boca inestabilidad provoca un sinfín de síntomas que con una exploración minuciosa obtenemos un diagnóstico pues bien estos tips es lo que aprendemos a base de estudio en el posgrado que estamos haciendo en Blanquerna explicamos esta serie de detalles el primer día que yo cogía una radiografía transoral la ponía en el negatoscopio y la chica la paciente me dijo oye pero estás seguro que la estás viendo bien la tiene del revés boca abajo y girada un desastre un desastre ridículo a veces me ruido a mí mismo pero es que con el tiempo y con el conocimiento pues bueno las cosas salen no nos vamos a enrollar más porque creo que aquí lo guay ahora sería tener un pequeño debate o responder preguntas porque básicamente la fisioterapia maxofacial es ese gigante que está dormido y que simplemente hay que rascar un poquito para que se despierte y la forma en la que se levanta es grande en vuestras consultas el 50% de los pacientes son de máximo pero no os estáis dando cuenta ya que empecéis a rascar un poco y sepáis mirar la boca el cuello la radiología y aprendáis de diferentes cuadros clínicos y cómo se solventan con terapia manual y ejercicio os vais a dar cuenta que se os abre un escenario que desde luego en la universidad no se enseñó y que va muchísimo más allá de un curso de ATM de fin de semana es otra historia la fisioterapia maxofacial lo define bien esta esta diapositiva no es fácil es un marrón es difícil pero es fascinante chicos si os parece yo dejaré aquí la presentación y me gustaría hacer un pequeño un pequeño debate entre todos o responder preguntas si tenéis a ver bien vamos a muchas gracias Fernando porque yo creo que que ha resumido perfectamente el objetivo de la charla y sobre todo dando importancia al empoderamiento del fisioterapeuta en este abordaje y yo creo que esto es lo que justifica el hecho de que nosotros defendiéramos o apostáramos por esta formación y aquí por el final has hablado un poco yo a lo mejor te diría porque muchos aún hablan de una formación en fisioterapia de ATM en cambio nosotros hicimos como el salto en titularlo como título de experto en fisioterapia maxilofacial es que es la disciplina ¿se confunde a veces? totalmente una formación de ATM es una formación de trastornos de la articulación temporomandibular pero una formación de fisioterapia maxilofacial engloba todo sistema es otra historia es mirar el árbol o mirar el bosque está súper claro no podemos comparar un curso de un fin de semana o dos fines de semana una formación de diferentes disciplinas donde hay en este caso nuestro curso nuestro posgrado tienen médicos muy relevantes en su disciplina de cada una de las regiones que consideramos maxilofacial y bien durante un año académico estamos centrados en lo que es una disciplina ATM un curso de ATM es monográfico y una formación de fisioterapia maxilofacial es una disciplina son cosas diferentes es importante el poder verlo como distinto porque da más importancia a la necesidad de esta formación tan amplia tan global de hecho cuando hablábamos con Fernando de hacer esta presentación ya dijimos que no presentaríamos el posgrado porque esto lo tenéis vosotros en la web haremos webinars en sesiones informativas por lo tanto y tenéis también la posibilidad de hacer meets virtuales personalizados con nosotros con lo cual aquí yo te formularía una pregunta más que tengo y es el hecho de que en nuestro postgrado ya todos los estudiantes están trabajando en ello ¿vale? se aventuraron algunos ya trabajaban y vieron que necesitaban saber más y otros pues han visto que los pacientes es que los encuentran en la consulta los tienen sin saberlo y se han puesto a trabajar en ello ¿no? pero a veces algunos sí que preguntaban ¿cómo pueden empezar a contactar a conocer médicos que les deriven a estos pacientes? ¿es complicado? No no yo en su día y esto es verídico tip 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 me hizo un powerpoint con cosas muy concretas y bueno y llamaba a dentistas soy fulano de tal me gustaría hablar con tal doctor para bueno pues tener una relación profesional para derivarnos pacientes en común y me gustaría presentarle mis servicios en concreto este y iba bueno pues había dentistas enrollados otros que no pero los enrollados bueno pues me citaban a última hora de la tarde y yo con un ipad les explicaba las cosas que hacía y bueno pues empezaban enviándote un paciente te lo currabas inscribiendo una nota explicando que habías hecho y tal después te enviaban otro hasta que hay sinergias o que supone bueno hay curro yo hace años empecé a visitar en Quirón estuve un año y medio casi dos años visitando en Quirón tarde seis meses en el que el jefe de cirugía de Máximo el doctor González Lagunas me diese audiencia para una entrevista estuve seis meses picando por pesado venga va que venga el miércoles a las once de la mañana y me hizo un pequeño examen y tú que harías aquí y tú que harías ahí pues yo me lo curré ostras y estar al lado de un monstruo de la cirugía es brutal fue brutal no no es fácil lo que claro hay que salir a la calle Ana hay que hay que salir estar en casa así no hacemos nada hacer llamadas escribir e-mails ostras nuestra profesión los fisioterapeutas somos mucho de lo físico de lo presencial a mí siempre me ha funcionado bien el ir cara a cara sentarnos y tenernos una charla darnos la mano y hablar siempre me ha ido bien entonces no no es difícil es fácil pero bueno hay que echarle un poco de morro bueno pero esto es lo que nos permite el abrirnos mucho más a nivel interdisciplinar claro claro es que es la clave para mí es la clave yo estoy intentando personalmente esto es entre nosotros yo intenté hacer sinergias con traumas con traumas de deporte y traumas de columna dificilísimo super difícil 26 años con 27 que incluso me dejaba barra y me ponía gafas para parecer mayor muy difícil en cambio hay otras disciplinas hay otros médicos con lo que es muy fácil trabajar en fisio muy fácil genial yo veo que no hay más preguntas y como ya estamos ocupando más tiempo de lo que estaba previsto agradecer a todos el estar con nosotros acompañarnos y sobre todo pues animaros a que si tenéis interés a que bueno que nos tengáis de referentes para poder hacernos la consulta que necesitéis y aquí estamos y que con ilusión haciendo crecer esta gran especialidad ya sea en pregrado como en posgrado o sea que a trabajar a tope pues muchas gracias Fernando gracias cerramos la sesión gracias a todos estamos en contacto un abrazo un abrazo un abrazo